¡Eso es! ¡Ey! 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 A ver aquí ya se conoce ¡Ey! 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 Segurois gonna grababa en el corazón El cat посмотреть la palabra en el corazón Seguro de pase bien, muestra in-conora Me hij Srika, y me piperden allan la monofología Túigan y quítes las marcas Justicia decaprizza ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al mar, como adentro de la vida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Five la espina, muy bendita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vaya en el fondo a las papitas! ¡Ven, dada a todos! ¡Ven, dada a todos! ¡Ven! ¡Ven, dada a todos! ¡Ada, todos! ¿Por qué eres un acero? ¿Por qué todo te rindrán? ¿A nada? No me aceleró porque erís de mi corazón Ay, vamos con círculo que me hayas hecho tanta ferida Esa es mi hijito, como a poquito ves la mamá Me pide, me pide, me tiene mal, cómeme en la esquina Me pide, me pide, me hace daño, sómeme en tu traición Me pide, me pide, me tiene mal, cómeme en la esquina Me pide, me pide, me hace daño, sómeme en tu traición Y así yo lo sabré Esa es mi hijito, como a poquito ves la mamá Que eras mi hijito, como a poquito ves la mamá Que eras mi hijito, como a poquito ves la mamá Me pide, me hace daño, sómeme en tu traición Me pide, me pide, me pide, me pide, me pide, me pide, me pide Me pide, me hace daño, sómeme en tu traición Es fina, me pide, me pide, me pide Esas sonas en mi, vamos a mí, vamos a mí, vamos a mí, empezamos ¡Adiós! ¡Adiós! Chiquitito